Muy bien, en esta tarde, ¿cómo está Don Ramón? Aquí andamos con todo, limpiando. Ajá, Don Ramón, aquí estamos limpiando. El escenario. Ajá, el escenario donde hacemos los videos de la competencia de canto. Y decirles allí también a nuestros amigos suscriptores de que este predio va a servir para hacer nuevos videos, muy dinámicos, por supuesto. Vamos a preparar obstáculos donde se van a hacer algunos retos, donde se van a hacer, pues, algunas series muy interesantes, porque el canal ya, esta serie ya la va a terminar hasta que viene, ¿va, Olguita? Esta temporada está a punto de terminar y vamos a empezar con unos nuevos retos, donde van a haber muchos desafíos, por supuesto. E incluso... Esto va a poner bueno, ché. Va a poner buenísimo. Y aquí... Porque como es nueva temporada, la imagen va a cambiar totalmente del canal, es nuevo todo lo que tenemos preparado. Todo, son una sorpresa donde se va a llevar a cabo, pues, nuevas series, nuevos videos, con nuevas estrategias, nuevos desafíos. Sí, todo nuevo, va a ser interesante, todo. Va a llevar y va a ser nuevo, ya va a llevar. Ajá. Nuevo look. Y de hecho, este, todos vamos a participar en esa, en esa, este, desafío, va Marielita. Sí, así va. Y vamos a, este, tener muchas, muchas sorpresas. Entonces, incluso, pues, van a hacer también muchas mejoras en el canal. Tratando allí de, cada día, cada vez, llevar nuevos, nuevas sorpresas a nuestros amigos, allí suscriptores, por lo cual pedimos el apoyo allí a ellos. Sí, les pedimos. Exacto, ¿verdad? Ahí tenemos a los muchachos. Estamos divididos en tres grupos en estos momentos. Aquí está el grupo que anda haciendo un poquito de aseo. y, por ahí tenemos otro grupo que empieza y que está haciendo otro trabajo por allí. Nueva, Clary, vamos a tener en la nueva temporada. Ah, pues, sí. Ajá. Sí, está todo nuevo, yo también. ¿Va a estar nuevo usted también? Sí, va a cambiar de look. Ajá. Ok, va a cambiar de look, dice ahí. Y sí, así, pues, decirles a nuestros amigos allí, suscriptores, de que el canal, pues, está también evolucionando a nuevas imágenes, nuevos. Nuevas imágenes, nuevos, todos. Ajá. Porque, de hecho, pues, por allí, este, vamos a, en esta serie se van a compartir algunas de las, de las mejoras que va a tener el canal. Allí se va a dar un poquito, un adelanto nomás. Ajá, donde, pues, se va a tratar de, cada vez más ir, este, avanzando, ¿verdad? Haciendo cosas nuevas. Vamos a ir allí a ver el nuevo, el otro grupo que está por acá, donde están trabajando también. Ahí, aquí, haciendo ya una división donde se van a hacer los obstáculos, donde se van a hacer algunos de los retos y desafíos. Aquí tenemos a Simba. ¿Qué tal Simba? ¿Qué tal? Ah, no, hombre. Con todo. ¿Vamos a terminar ya los ojo ya? Sí, hombre, mire, aquí tenemos 9000 que son tirando tierra allí. Ah, no, pues, sí. Ajá. Ahí está. ¿Qué es, abuelo? ¿El qué es, abuelo? Ah, de cerca, pregúntele a la cámara, a ver qué fue la respuesta. ¿Qué es eso que dije, José, ahí? El hoyo. Ah, el hoyo, que entre más se le quita, más grande es. ¿Más se le saca? Sí, tierra, el hoyo. Ajá. Bueno, a mí me tocó jugar de piedra. Con una pala duple. Pero está húmedo todavía, abuelo. Con una pala duple. Bueno, y así allí platicamos con don Ramón un poquito acerca de lo que el canal va a tratar un poquito de hacer. ¿Qué va a tratar de hacer? Y decíamos allí que vamos a hacer nuevos videos. E incluso pues va a haber una temporada, ya esta temporada se va a terminar entre unos días y va a empezar otra. ¿Dónde se van a hacer videos más dinámicos? ¿A dónde? Aquí en este lugar. ¿Cómo va a ser? Cuéntame más. Pues, eh, donde se van a tener desafíos. Por lo menos se van a tener unos obstáculos ahí, desafíos. Y de hecho, ponga atención a lo que le voy a decir, abuelo. Lígalo, porque yo ya estoy listo acá. Va a haber, este, nuevos cambios en el canal. ¿Cambios como de qué forma? Ah, de, vamos a hacer nuevas series. E incluso, pues, se va a seleccionar el personal ahí. Eh, van a ver algunos que se van a calificar allí para poder permanecer en el canal. Y todo eso, allí van a salir muchas cosas. Van a ir diciendo al paso de esta serie, donde vamos a trabajar y vamos a compartir todos juntos. No, no, abuelo, pero usted ya lo va a terminar. ¿Qué le pasó, pues? Con ganas de golpearme, usted la vuelo. No, pero basta si te diga así, yo. Y así vemos acá, pues, todo este espacio donde se van a tener estos juegos y estos nuevos videos. Este no es el que va a equinero, el equinero de allá tiene que ir más ancho. Bueno, pero, pues, sí, pues, siempre tiene que hacer cuidado, porque, para que se fije bien. Y así seguimos de cerca un poquito, verdad, esta serie de preparativos, por supuesto. Aquí tenemos a don Ramón. ¿Usted es el, 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 este, dirigente de este grupo, don Ramón? Ahí está. Echándole ganas ahí. Todas las chamacas. A don Ramón? A don Ramón. ¿Cómo se siente, don Ramón? Me siento más motivado, porque. ¿Solo muchacha le han dado? Sí, solo muchacha, parro y ella. Parro y yo también. No, o sea, anda al río conmigo también. Ah, ¿le ha andado otro? Ya lo estaban viendo como muchacho y el nombre. Allá anda la ardillita. Allá anda la ardillita. ¿Qué le pasó, Guita? Me metí una espina. ¿Fue el abuelo, muchacho? Allá anda avestruz. ¿Avestruz le pusieron a la abuela? A ver por qué va. Porque solo para palotear, quizás. A ver, o por los pies, a ver qué. A ver por qué, ¿por qué le pidieron a ese abuelo? A ver, es que lo que pasa es que... Yo digo que por los pies han de ser. ¿Por esa de ser van? Ajá. Porque las avestruz son algo criaturas. Algo grande las piezas. Pues así comentábamos allí, este... Don Ramón, que... Va a haber, este... Una... Un gran cambio, e incluso pues decíamos allí que va a haber... Eh... Como calificaciones a los miembros del canal. Del canal también. Ajá. Se van a calificar allí los que... Verdaderamente... Como que los vamos a independizar unos... Mira la de ser... Los vamos a ir calificando. Ajá. O sea que... Como que los vamos a... Este... A seleccionar los que mejor... Talento tienen para permanecer en el canal. Sí. En estos obstáculos, en estas nuevas series que se van a hacer. Hoy tenemos que luchar por el puesto. Ajá. Va a pelear su puesto... Eh... Con todo para poder lograr llegar a ser miembro del canal. Sí. Ajá. Todo eso. Esa nueva temporada... Que tenemos que poner las pilas para permanecer en el canal. Ajá. Porque de este... De la primera serie que se haga. De este primeros... Este... Eh... Desafío. Vamos a sacar un... Uno nada más. Que va a quedar calificado como permanente en el canal. Así. Y luego se va a repetir nuevos obstáculos. Nuevas... Es que vamos a sacar uno seleccionado que va a estar ya... Digamos que queda seleccionado... Por esta temporada que viene. Exacto. Ya los demás están como en una prueba. En una prueba. Van a seguir eh... Probándose. Al final... Vamos a llegar a tener la gente que... Más... Más de... Te entrega al 100% del trabajo para poder estar... Activo allí en el canal. Entonces eso quiere decir que van a ver... En el canal o vamos a ver que tenemos que estar solos sólidos. Eso. Cabal. Solo personas... Eh... Con ganas de echarle ganas ahí. Cabal. Así merito. Se va a poner bueno porque así vamos a echarle ganas pues. Ajá. Cada quien va a pelear este... El lugar. Ajá. Su oportunidad. Bueno y así vamos a continuar un poquito este... Trabajo, este aseo y todo este lugar. Y los vamos a ver en el siguiente video muchachos. ¡Una Práxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!